Está el plan integral de readaptación del PAMI, el sector público en general. De todas maneras, quiero decir una cosa, Marcelo. Finalmente, esto que estamos ahora protagonizando, ¿qué es lo que es? Una transición. Claro. El pase. ¿Qué fumase se llama? Esto es una transición. Es una transición. Lo que sea que fumate, compartímelo. Entre el programa de Longobardi y el programa... Ah, es una transición. Exactamente. Quede claro que acá la transición es a cara de perro. Y ya que vos lo decís, ¿cuál sería Mirey y cuál sería Alberto? Bueno, yo no soy Alberto. Yo no soy Alberto. El que llega y el que se va, obviamente. Bueno, yo sería Alberto. Exactamente. Yo, Mirey, qué sé yo, pero Alberto no quiero ser. Eso se huele. Bueno, me toca asumir a mí ese dramático rol. Bueno, hay actores que protagonizan roles tremendos. Bueno, Alberto quería que lo haga Robert De Niro, ¿te acordás? Mirá. Dios mío. No la debe estar pasando mal, Alberto. De hecho, podemos... Estaba un poco dormido. Nosotros hemos grabado... Muy temprano. Esta mañana hemos puesto una cronista. Sí. Y hemos grabado a la... ¿Sabes que Rebete tiene un equipo de grabación con un dron? ¿En serio? Sí, sí, claro. Es la última tecnología en la radio. ¿No lo viste ayer que estaba el dron ahí en el Hotel Libertador? El dron, el dron. ¿Lo vi? Ah, ¿era de ustedes? Exacto. No, en este caso, no. El ingeniero Pica. Pica. Ah, Pica. Pica. Pucha y Pica. Pica es... Pucha y Pica. Pucha y Pica. Sí, son Pucha y Pica. ¿Qué toman estos pibes a la mañana? Esperá, yo te voy a explicar. Pero sí, Pucho lo creo y Pica. Es una ocasión que vos estás en la radio, muchachos, que yo no conozcas a Pica. No, 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 no sabía. ¿No la conocías a Pica? Genio. Pica. 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 Gran DJ. Sí, también. DJ y además el ingeniero técnico. Sonido, todo. Y después tenemos a Pocho, la vez... Pocho... Pocho la vez, sí. Sí, Pocho la... ¿Ese quién la vez? Ahí está. A Pocho nuestro... La beso, la beso. Pocho la beso es un poco más. Pocho la beso. Nuestro operador. Sí, claro. Entre ambos han construido este sistema. Sí. Que logra... Captar imágenes y conversaciones del... Íntimas, secretas. De la vida pública. ¿Y quién captó, Marcino? Bueno, en este caso tenemos... La conversación entre Alberto Fernández y el señor Mirey. Ah, mira. Ahí la podemos escuchar. Sí. Nada, nada. Permiso, ¿puedo entrar? Ah, adianchi. ¿Me trajiste a Fátima? No. ¿Me trajiste a Lina Lemoyne? Qué guapo. Qué guapo. O sea, digamos, vine acá con Nicolás Pose, que va a ser el jefe de gabinete, digamos, o sea, venimos a ver en qué condiciones dejas esto. Bueno, el tema del Wi-Fi es complicado. Porque mi amigo Héctor me prometió que iba a tener buen flow. El tema es muy importante. El tema Wi-Fi, sí, sí. Como se cancha con el Wi-Fi en la Quinta Oliva. Hablé, se me caía cada tanto, así que hablá con Pierry para que te dé Telecel. No, no. Con eso arreglarlo. Cambio de época, ¿no? Allá un mañeto, ¿no? No, este. Y otras cosas. Después, mirá, tenés, hay más o menos. Hablá con Casei, presidente. Ah, con eso. Un abrazo a Pablo, ¿eh? Un teléfono con Casei. Después tenés como 10 platos hondos. Ajá. Ah, mirá. Platos hondos. Y la transición. Están haciendo el inventario de detalle. Lo que sí, presidente, lo han hecho, lo hicieron madrugar, ocho de la mañana. No podés hablar con una grabación, Willy. No podés, es una grabación, Willy. ¿Qué parte no entendés? Es una grabación. No, vos no podés interactuar con una grabación. No, digamos, él quiere interactuar con los seguidores. Pensé que estábamos... No, muy bien, Willy. Pensé que está... Te acaba de explicar, Marcelo. Era online el trono. No, no, no. Willy, excelente, porque, o sea, digamos, vos estás en línea con Tucker Carlson, digamos. No, bueno. Perdón. Ay, perdón, la entrevista más vista de la historia. No, para el inventario, los platos, los cubiertos, las tazas. Bueno, tenemos... Las sábanas. Las sábanas. No, esas están. No, presidente, por favor. Tiene una lamparona así. ¡No! ¿Qué animada? Bueno, ustedes son especialistas en lavado, así que las mandamos al patria a cualquier cosa. Pero si no, después... Habitualmente el costo del lavado lo tiene el inquilino, o sea, pero no sea... Claro, claro. Es el motor de la pileta, porque es un temazo. Cómo se prende y apaga el botón de la pileta. Además, ahora que hace calor, el filtro, ¿no? El aire acondicionado. Eso. La llave de la puerta. Claro. El control remoto del aire acondicionado, no sé dónde lo puse, porque hay un tema ahora. Vienen cada vez más chiquitos. ¿Viste? Viste que es una cosa... Tanto los controles del televisor como los de... Vienen así chiquitos. Entonces, por ahí estás en un sillón, se te meten abajo. El almohadón abajo. Se te cae. Se te cae. Está horrible. La llave de la puerta a la casa. Pero son miles de puertas, Marcelo. No, pero dicen que son mellizas. Tienen son mellizas. No, no. Hay una puerta principal. Hay que cambiar la combinación. La debe tener Fabiola esa, ¿no? Va, no sé. Es seguro. En su momento la tenía Juliana Aguada. Que cerraba la puerta. Si era una de misa, la puerta de la puerta. Cierra, abre. Por ejemplo, le sacaron las pilas a los controles remotos para hacer una maldad a mi ley. Ah, y van a volver locos. El tipo vaya a prender aire y no pueda. Sin aire acondicionado la pasa mal tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Dónde, por ejemplo, el cofre de seguridad? Claro. Como en los hoteles. ¿Dónde es la clave? Mandamos a construir tres cuchitas más para los mastines. Porque tenemos... Ah, qué generosa. Tenemos dos. Está Dylan Proce, ¿no? Sí, y Blue. Y Blue. 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 Ahora son cuatro las de mi ley. Ahora tenemos cinco. Son cinco, ¿no? Son cinco. Son cinco. Conan... Bueno. Robert, Milton y Lucas. Ah, gracias, gracias. Y tenemos un rescatadito del Conurbano. Está muy rey. Un rescatadito. Un rescatadito del Conurbano que es el Brian. Ah, mirá. ¿El Brian? Está muy bien. Qué agenda que han tenido con el presidente, ¿no? Dos presidentes. Un tema central, digamos. Más ahora han hablado, ¿no? El tema vajillas, ¿cómo está? Porque... Ollas. Fíjese el tema tenedores. La pastilla y el lavavajillas. ¿Están accesibles, por ejemplo, para que pueda lavar? Ay, lavamanos, Lucas. Hay que... Lo que sí es pasarle mucho es la virulana al fondo. Ah, qué horror la virulana. Qué detesto la virulana. Me ponen... Viste que raya, ¿no? Quedó como... Viste, porque hicimos mucho... Mucho risotto, mucho risotto y eso se queda pegado ahí. Igual está más placo, presidente. Bajó, bajó. Estamos bien. Unas picadas metían al freezer, ¿eh? En el mejor momento. En el mejor momento. El presidente está muy afectado por una... En el mejor momento. Sí. Me acaban de pasar un parte médico. Se llama cara de Ortiz el síndrome. No, pero además, además tiene una cuestión de lumbalgia. No, eso es terrible. Uy, duele. La lumbalgia duele. Eso es terrible, eso es terrible. Hay que ponerse la bolsita de agua caliente. Abajo, ¿no? Acá atrás. Hay que hacer fuerza. Hay que hacer fuerza con las piernas. Hay un masajista todos los días. Y dicen que le duele mucho. Es doloroso. Ojo, la unidad médica presidencial, es un tema. Hay un médico, el doctor Lanari, me informa esto. Ah, bueno, un abrazo. Gran periodista, Javier, además. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dice? ¿Doctor qué? Doctor Lanari. Doctor Lanari, qué sé yo. Claro, está muy bien, está muy bien. Qué lindo tiene el pasto. No sé si viste, Marcelo. Está muy prolijito. Mirá lo bien cortado que están los arbolitos. No, y aparte sí, está re bien cortado. A ver lo que vale. La jardinería está impecable. Si querés, Javier, yo lo puedo seguir cortando. En enero estoy al pedo. Volardos de sexta. Escuchemos, escuchemos que se dicen de los jardines del jardín. Soy al pedo. ¿Puedo venir yo o Sergio también? Claro. Y te cortamos el pasto. Joder, de mí, ¿no? Usted lo maneja bien ese tema. Sí, el Corolla está disponible, ¿eh? Ah, no, no. Tiene buen kilometraje, todo. Quedate tranquilo vos a la hora que me decís, yo estoy. Mirá. Eso no hay ningún problema. Ojo con el tema de las cuentas, ¿no? La cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter, la oficial de presidencia. Nada. ¿Te acordás que se pelearon por ese tema, Cristina y Macri? ¿No te acordás? Ah, sí. Arroba Casa Rosada. ¿Vos te acordás de eso? Sí, me acuerdo que había videolevo. Se pelearon por arroba Casa Rosada. No la querían dar. Tienen que caer a la clave. Se supone que los de mi ley son los reyes de las redes sociales. No se le va a escapar. El historial de la muerte. Ya está la oficina del presidente electo, calculo que no va a haber problema. Corre el historial, presidente de América. No, eso siempre es... Primero navegar de incógnito. Ah, buen dato. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? No se navega de incógnito. ¿Y cómo se hace eso? Eh, bueno. Con una pestaña de incógnito. Explíqueles, presidente. Agarrás así. Nueva pestaña de incógnito. Agarrás el cron. Sí. Este, tenés acá... Los tres puntitos. No, los tres puntitos, hace clic y te aparece nueva pestaña y nueva pestaña de incógnito. Nunca me entraste en nueva pestaña. Y tiene un sombrerito y como unos lentices. No, pero Marcelo usa Safari seguro. Tec. Estás en modo de incógnito. Usa Google y Safari, lo uso los dos. No, me notará Chrome, Marcelo. Ay, por favor. Tiene el Firefox. Le estamos enseñando a Marcelo a navegar en incógnito. Windows 98 tiene Marcelo. Navegar en incógnito. 97, 97. En el Game Navigate. Nunca se me ocurrió. Y después que navegas... Para que no te quede en el historial. Y después de que navegas ponés acá. Pero yo lo que miro en internet es lo que... Bueno, hay que mirar cosas prohibidas, Marcelo. Por ahí tenés que entrar a alguna cosa medio rarelli. Mucho porno. Y no querés que se registre, Marcelo. Claro. Pero no, 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 se me ocurriría. Después acá, si no... Acá tengo, abro Google. ¿Ves? ¿Historial? ¿Qué Google? Historial. Voy al historial. Borrar historial. Borrar historial. Borrar historial. Mi historial es, mirá... El Banco, La Nación... Ahí está, ahí está. Te lo puedo leer, lecciones... Qué aburrido, Marcelo. Acá te enseña a Lucas. Infobae... No, 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 no hay cookies. No te lo registro ni cookies. Ah, los cookies. Por donde vos visitaste Navidad. Yo tengo que aceptar los cookies de todo el mundo. Y siempre. A veces sí, a veces no. A veces podés no aceptar. Activar la transmisión privada. No. ¿Eso qué hago? Sabemos que estás entregando. No, no es nada. No, no es nada. Estoy metiendo de pelote. ¿Qué es eso? Seguí como seguí siempre. Sin duda no pasa nada. Está por hacer cagada. No, no, vamos a ser líos. No sé, pone clarín.com. Sí. Justo, clarín. Justo, clarín. ¿Y qué me importa que no se ve clarín? No, que no quede registrado. Que no quede registrado que visitó Clarín. ¿Cómo armar una ojiva nuclear, por ejemplo? ¿Qué pinta a ser el terrorista un domingo? ¿Cómo desactivar una bomba todo? No, no, no. No busco cómo armar una ojiva nuclear. Pero si se te ocurre, entrarlo a privado. ¿Ustedes lo usan? Sí, a veces sí. Cuando buscamos ojivas nucleares. ¿Qué sé yo? No, no, no. ¿Querés sorprender a tu señora a hacer una torta? Y no querés que te busquen en el historial cómo hacer una torta. Ahí listo. Pero las personas no te hurgan en la computadora. Hay gente tóxica en este mundo. Nunca se sabe. ¿Usted, presidente, usa pestaña incógnito? Sí, sí. Ah, bueno. Estoy incógnito. Estoy incógnito. Estoy incógnito. Es una gestión de incógnito. No hay nada más horrible que meterse en los dispositivos ajímicos. Hay mucha gente que trabaja de eso, Marcela. Gente que trabaja de eso. Sí, claro. De hurgar en lo ajeno. Ah. Y bueno, ahí tenés. Ay, mirá la cancha de golf de Carlos Menem. O sea, digamos, esta la podemos vender. Ah. ¿Qué tal? ¿La pueden privatizar? Sí. Está contra el golf ahora. Otro presidente. ¿Qué problema tenés ese de olivos? No, bueno. Pero, o sea, digamos, la pileta también. Ah, bueno. Pero la pileta déjesela. ¿Podemos cobrar ingresos? Sí, sí. Lo que yo he visto en olivos es una fuente. No sé si se usa como pileta. ¿Viste que hay una fuente? Claro, no. Frente a la puerta principal del chalet. Precisamente hay una fuente enorme. Mirá. Yo hice pichín el verano pasado y quedó. No. El año nuevo, ¿no? Y quedó. ¿Qué más? ¿Quedó? No da, no da. Es agradable. ¿Cancha de tenis tiene? Hay cancha de padel. A mí me gusta jugar el padel. Sí, jugábamos con Guzmán. Ah, ¿sierto? ¿Te acordás? Con Guzmán. Es verdad que jugábamos con Guzmán. Bueno, está en la cancha de fútbol. En la cancha de fútbol, claro. Miley, que es arquero, que le gusta jugar al fútbol. Ahí para, de vez en cuando, para descontrar todo. Arquero de Chacarita era. Podemos cobrar entrada, digamos. No, no se puede hacer todo un negocio, presidente Miley. Ah, o sea. Hay que bajar el déficit. Son y Argentina, pero, o sea, digamos, si queremos un capitalismo sano y responsable, Argentina tiene que volver a amigarse con esa palabra. Negocio. Sí, negocio. ¿Sabes qué? Porque muchos de los que me votaron a mí son los que levantan la persiana desde temprano, digamos, o sea. No son los que viven de un puestito y de un carguito. Muy bien, presidente. Muy bien, presidente. Así que, amiguémonos con esa palabra. Está muy bien. O sea, digamos. ¿Sabe, presidente, que hay periodistas que hicieron un minuto de silencio por su victoria ayer en la radiofonía nacional? Sí. Un minuto de silencio para la casta que está muerta. No sé si está Víctor Hugo para saludarlo, pero me metió apenas un minuto de silencio. ¿En serio? Un minuto de silencio. Sí, 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 pidió. Sí, sí, sí. ¿O no? No habla, mira. Hola, Víctor Hugo. Buen día. ¿Víctor Hugo? Hola, hola. Está en el minuto de silencio. Ah, está en el minuto de silencio. Ah, feo. Agarramos justo. Buenos días. Ahí está. Ah, dejó el... ¿Víctor Hugo? Ey, estamos al aire. No va a hablar. No. No. Festeja Mañeto. O sea, son comentarios dentro del minuto de silencio. Son micro comentarios. Ah, cómo no, cómo no, cómo no. A ver qué dicen. Ey. La ultraderecha nos va a asesinar a todos. Ah, sí, 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 sí. Ahora silencio esto. Ey. Dale el ritmo porque se nos va el... Se nos va el tiempo, dale. Macri es el presidente en las sombras. Sí, sí, eso me va a pasar. Silencio, Marcelo, por favor. Y es la sombra misma. Y métese. Es la oscuridad. Bien. ¿Listo? ¿Ya está? Ya está. Eso es todo lo comentario. Tengo ganas de ir a buscar vacunas a Rusia. Sí, sí. Va a haber que hacer una temporada de silencio. Hasta que nos deben, ¿no? Claro, claro. Aguante Putin. No. Perfecto. Aguante Roger Waters. No. Sí, sí. No, no, no. Es todo. Es semista. No, no, no. No están todas. Igual. Bueno, es todo así, ¿viste? Es como un duelo. Así nos va a silenciar la ultraderecha. Por eso hice ese minuto de silencio. Porque van a apagar las voces críticas. Nada más. Pero si está hablando usted, ¿qué voces va a apagar? Estoy hablando ahora antes de que asuma. Ah. Estoy spoileando lo que se va a venir. Ahí, ya, claro. ¿Qué me miró? Mira, mira, Lucas. ¿Vas a conducir Tiempo Nuevo en la TV Pública? Jonathan Biale. No, no, no. Desiguales con Jonathan Biale. No, a mí me dijeron que Alejandro Fatino va a desembarcar. Ah, es verdad. Es la televisión pública. Es un rumor que está... ¿Vos sabés algo? No, no. Dicen que Telam, Radio Nacional. La televisión pública, 678, todo va a manos de Alejandro Fatino. Ajá. Es verdad. Que lo va a cerrar como el Banco Central, dicen también. Privatizando. Voy a ir con la espada de Leónidas y les voy a decir a todos. Sí. Neura es un negocio privado. Mirá. Y voy a ir a cortar cabezas. No, no. Cuidado, cuidado con eso. Hay que estar preparado, eh. Nos van a cagar a flechazos. Sí, claro. Nos van a insultar, nos van a escupir. Y nosotros tenemos que estar con el temple ahí. Mirá. Siempre firmes. Le dije al Jabo. Mirá. Al Jabo. Lo que se viene es... Presiente, ¿no? Te van a criticar, estigmatizar, te van a insultar. Qué bien, Ale. Van a intentar bajarte como sea, eh. Como sea. Claro. Vos seguís firme. Seguís firme porque Scaloni fue un director técnico sin experiencia y nos sacó campeones. ¿Y quién le entregó la espada de Leónidas a Scaloni? Vos, Ale. Vos sabés que, Marcelo, él es un kingmaker. ¿Sabés lo que es un kingmaker? Sí, sí, sí. Un hacedor de reyes. Un hacedor de reyes. Alejandro, así como lo ves, Alejandro Fantino, la vio antes. Le dio la espada de Leónidas a Scaloni y le dio la espada de Leónidas. Ojo porque de hacedor te transformás en bufón de reyes, eh. Yo la tiro, total, estoy afuera. Leónidas quiere decir, quiere decir el hijo del león. Claro. Claro. El hijo del león, claro. El hijo del león en la tierra, llegó. Sí, sí. Llegó. El león eurnequián nos dio. No. A este... Ah, estaba el famoso... El rey león. A este cazador, a este valiente que nos vino a sacar de la miseria y de la desolación, de la depresión total en que estaba la Argentina. Vale, pará. Pará, pará. ¿Viste lo que fue hoy con los pibes? Los pibes le decían foto, Milley, foto, Milley, foto. Un camioncito escolar, ¿no? ¿Viste lo que es eso? Micro. Eso es que tenés la llama sagrada. Pará, dale, pará un poco. Para ahora, ni empezó otro. Fue el rey de Esparta. Claro. Rey de los espartanos. Fue bien que se bajó y saludó a los chicos. Vos sabés que ya me estoy pasando aceite por el cuerpo. Ya me imagino... Me voy a poner el casco con el pelado Trebuch. Vamos a entrar. Mirá. Vamos a cortar cabezas. ¿Cómo estaba ayer el pelado, no? Se quebró el pelado. Se quebró lindo. Sí, sí, sí. Tuvo un recuerdo del padre, que era liberal. Sí, sí, sí. Mirá, ¿cómo estás? Muy buena nota. Esteban. Sí, claro. Lindo. Gracias, muchacho. Está quebrado. Está emocionado, pelado. Está quebrado. Un tipo solo le ganó a todo el estatus quo. Te emociona. Es como Leonidas, como decía Marcelo. Igual fue la gente, no fue mi ley, ¿no? Fue todo el mundo, ¿no? Porque si no... No, Esteban no. Bueno, pero yo hace rato que vengo haciendo encuestas en la calle. Es cierto. No, además, este... Mano a mano. Hablando con la gente, ¿eh? Cara a cara. Fue el primero. Salgo de la comodidad del estudio, entrevisto a la gente y la gente me dice... Vos fuiste el primero que dijiste que era todo mi ley, todo mi ley. Claro. Todo en constitución, en todos lados. Es verdad. Lugares no acomodados, ¿eh? El primero que la vi, ¿eh? Con todo respeto. Además, vos saliendo a la calle. Sí. Abandonando la comodidad del estudio, el aire acondicionado. Yo voy a hacer lo mismo acá en la radio a partir de la semana que viene. ¿Vas a empezar a salir a la calle? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Voy a andar por la calle toda la mañana. Plancharte cambió la vida, Marcelo. Eso no quiere decir que saca el aire. No, no, no. Ah, vas a estar por la calle. Sí. Sí, ¿o no? Sí, sí. El primer desafío, el bar de Conde y la Croce. Ahí. Ahí tengo. La radio nos informó esta mañana que desde el lunes yo tengo que... Somos todos en la calle. Somos todos cronistas. Somos en la calle. Nosotros entendimos que era como hacerlo de... Ah, pero desde afuera, claro. O sea, te mandan a la calle. A ver, hoy nos informaron que desde el lunes próximo el programa sale desde la calle y nosotros entendimos que era una emulación. Había un programa de Julio Lago a la madrugada que era despierto y por la calle. Exactamente. Ah, Julio le encanta. En la calle, charlando con la gente. Bueno. Ahora nos agarró la duda, Willy, si es... Si es que nos dijeron que quedamos en la calle. ¿Estábamos en la calle o qué? Creo que te mandaron a la calle. ¿Vos qué entendiste? No, que nos íbamos a la calle a caminar y qué sé yo, recorrer. Se viene la primera mañana con Ramiro Marra, ¿no? Claro, en el aire. En la calle Pobre. Pero no sé, Willy me parece que... Willy entendió otra cosa. Sí, sí, me parece que sí. Yo creo que... Me parece que algo de la calle había, sí. Y no era precisamente... No, que sabe qué le pasa a la calle. Bueno, lo dijeron que había que estar en la calle, pero no quedó claro. ¿Subirás lo podés? Ah, ahí te están aclarando. Me parece que... Hace como... Que en la calle es sin aire. El gesto ese es como que... Ah, ok. Igual fue lindo mientras duró. En la reunión me dio la situación de que no les importaba mucho lo que íbamos a hacer. Convocaron a Guillermo Francos en tu lugar, Marcelo. A partir del lunes que viene, la hora de Francos. Bueno, lo bueno es que se van a pagar los... Bueno, claro. Vine con una tenis. No, pero vamos a empezar a... Claro, vamos a empezar a practicar, ¿no? ¿Cómo sería en la calle? ¿Cómo haríamos con la gente? Con Longo, con Romy, ahí. A ver, da vos que sos experto. Señor, maestro, ¿cómo va? Así. ¿Cuánto sale? Al hueso, al hueso. ¿Cuánto sale el ramo de jazmines? Está vendiendo acá. ¿500 pesos? Uh, sí, sí, sí. Picante. 500 pesos. Así está, un ramo de jazmines, ¿eh? Ahí está la cruel verdad. 500 mangos. O sea, es lo mismo que una leche en el supermercado. Bueno, datos, ¿eh? El kilo de tomate. Siempre datos. El kilo de tomate. Claro, el kilo de tomate. Proba a vos cómo sería, porque si no lo va a hacer todo eso. Entrevista a alguien en la calle. Porque me voy a un florista. Sí, sí. Una bardulería te va a hacer. Una bardulería. Una banana, el tomate. Hola, ¿qué tal? Buen día, señor. Yo soy Longobardi. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, sí. Está bien. Está laburando ya. Apareció Sergio. Yo soy amable, ¿viste? No voy a romper mi amabilidad. ¿Qué querés? No me manocies la fruta. No, no, no. No me manocies los tomates. Tú me preguntarías, ¿qué tal cómo anda? ¿Qué tal buen día? Preguntale cuánto está el kilo de algo. El verdulero, el verdulero. Y se vende, se vende. El kilo de tomate, ¿cuánto está? Está a 18 mil pesos. Si votabas a masa, estaba a la mitad. Bueno. Ganó mi ley. ¿Qué verdulero, hijo de... ¿Y bananas tiene? No. Nada. Acá, la verdad es que no es una verdulería gorila. Y dígame, ¿su nombre es Sergio, es? No, Tomás. Tomás. Dígame, ¿hay papas? Sí. ¿Cuánto vale? Hay papas. Como diría Julio Bazán, hay papas. Hay papas. Sí, ¿qué querés? ¿Papa blanco o papa negra? No, no quiero nada. Quiero saber cuánto vale. Bueno, te podemos hacer 5 por 7 mil pesos. Uso, alado. Papas. Pero eso. Un verdulero. Ganó mi ley. ¿Qué querés? Si votabas a Sergio... Le está metiendo un sobreprecio. No, no, pero te querés salvar. Salvar en una mañana. Un verdulero, chanta. Un verdulero, ¿cuánto vale el tren que usted toma para llegar a la verdulería? ¿El tren? Bueno. El Urquiza. Y ahora, lamentablemente, se fue a 2 mil pesos. ¡No! Un verdulero mentiroso. Ganó mi ley. ¿Qué le vamos a hacer? Es un verdulero bolpísimo. Y el boleto de colectivo de la estación acá. El boleto se fue a 1.500. Se fue todo al carajo. Se fue todo al re carajo. Ganó mi ley. En la caja está Tombolini, parece, ¿no? Siempre. ¿Ah? Le dejás un 15, te da... Pedile mejores verduras. Haceme caso. Pedile de mejor calidad. Claro, porque te están metiendo... Radicheta tengo un montón. Se pide el mejor. La compré barata. Vas, pedile mejor. Pedile que te separe... Tengo radicheta. No, lo único que te puedo dar es radicheta. Ahora sobraron, están mustias. No, a mí me... A ver, eh... Para una ensaladita, por ejemplo. Y pedile leitura. Rúcula. Vale. Por sí o por no. ¿Vas a comprar por sí o por no? Quiero rúcula. Bueno, tranquilo. Rúcula, pero... Bien crocate, bien verde. Rúcula fresita. Rúcula no quedó nada. Rúcula no quedó nada. Rúcula no quedó nada. No tiene una rúcula ahí, una buena escondida. Una rúcula buena. No tiene unos cajones, una rayera de rúcula, ¿no? Lechuguita, lechuguita. Zanahoria, sí. Zanahoria. De todos los tamaños. Zanahoria. Zanahoria es buena. Hace bien a la vista. Sí, hace bien a la vista. Y el olfato también. Me dijo Moria. ¿Y tiene zanahoria? Sí, sí. ¿Y cuánto vale la zanahoria? Mirá, el kilo está más o menos 12.000 pesos. ¡No! ¡Para! ¡Ganá Milay! ¡Qué verdulín eres, joder! Ganó Milay y se fue toda la vida. 12.000 pesos los de la rúcula. Sí, sí, sí. ¡Farísimo! No, no, es muy caro. Sobre precios, Marcelo. Vámonos. De precios cuidados no te queda nada. Ah, sí, de precios justos. Sí, mirá, una latita de azafrán justo. Ah, mirá. Si te la querés llevar. ¿Cuánto vale? Bueno, sí. Bueno, 2.000 pesos. Marazos. Una latita. Bueno. Para azafrán es muy caro. Bueno, por eso, eso llevamos. Una pizca. A 2.000 pesos. A una pizca. Una pizca. Para una comida. Perfecto. Y va trabajo tiempo completo en la verdulería. ¿Usted, Sergio, se llama? Sí. No, Tomás. Ah, Tomás, perdón. Perdón. Sí, Tomás. Tomás. Sí, sí. ¿A todo el día en la verdulería? Todo el día. Perfecto. Todo el día. Y vende mucha fruta, claro. ¿Po? Eso. De chiquito, ¿no? Ya. Claro. Eso es. Naranja para jugo. Si querés, llévate perejil, Tomás. Llévatelo a Zaurralde. No, no. Naranja para hacer jugo. Sí, qué rico. Naranja y pomelo. Bueno. Está complicado. Naranja, pomelo. No. No, no, no. Mirá, te puedo ofrecer unas mandarinas. Eso, quiero mandarinas. Queda el olor en la mano con la mandarina. No, el olor de la mandarina está rica. No, pero es rica, pero es rica. Es muy sana la mandarina. Es muy sana. Fácil de pelar, digamos. Cuatro por cinco lucas. No, es único. Cuatro mandarinas y cinco lucas. Andate, Marcelo. Una luca de doscientos, cada uno. Dejá este verdulero chanta. Andá otro. Andá otro. Dejálo, dejálo, dejálo. No le hables más. Es un chanta este verdulero. Pero como cuatro mandarinas y colores. Clarísimo, ¿no? No, clarísimo. No le hables más. Aparte ya no hay casi. ¿Y por qué vale tanto la mandarina, Tomás? Y bueno, porque ganó Milet. La sequía también. Ya terminó la campaña. Ya terminó la campaña. Ya es presidente. Todo esto que está pasando ahora es culpa del presidente electo. Ah, mirá. Ni asumió. Ni asumió. Qué va. Faltan tres semanas casi para que asuma, Tomás. Bueno, pero ya el mercado, ¿viste cómo? Se adelanta. Bueno, saludamos a Carlos. Sí, por supuesto. Qué editorial ha llegado. Qué bien, Carlos. Buongiorno, ¿eh? Buongiorno. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, gracias a los oyentes de la Odisea del Humor, a Guillermo Drugueri, a Marcelo Kira también dice, hola, Carlos, te mando un chiste. No, mi mujer te... No. Cuidado, ¿no? No, no, no. No, no, muy fuerte. Cuidado, por favor. Uno de salón, a ver. Sí, no, preferible el de Marcello Colón, entonces. Bueno. A ver, que escucho mejor. Mejor, mejor, mejor. Qué bárbaro, ¿no? Sí está tentado, Carlos. Sí. ¿Qué pasó? Había dos kirchneristas enterrados hasta el cuello, de pronto aparece Masa a rescatarlos. Se acerca, se baja la bragueta y los orina. No. Se va. Muy contento, uno le dice al otro, ¿ves? Te dije que Masa no nos iba a cagar. Ja, ja, ja. Está bien. Qué bueno, bueno, bueno. No, bueno.